Muy buenos días a todos ustedes, gracias por estar en nuestra sintonía, en sintonía de Radio Católica. Y pues compartiendo con la gente, con los niños, jóvenes que me visitan en mi estudio, que está ubicado en el Templo del Soleña, la mitad del mundo. Que estuvimos con Andrés, Andrés le encanta, te cuento, y él nos va a contar también su experiencia que ha tenido allí. A mí me gusta mucho, sobre todo el mantener, como tú dices, la cultura, el mantener ese nacionalismo, porque muchas veces uno dice, bueno, el controlar la fama un poco es complicado, porque a veces el poder o la fama nos marea, pero como tú dices, el mantener esas raíces, el mantener toda la cultura ancestral, ¿cómo Cristóbal en algún momento comenzó a darse cuenta de que esto era algo diferente, una pintura diferente? Como tú dices, desde niño ya tenías estabilidad, pero ¿en qué momento tú dijiste, esto es algo diferente? ¿O quién fue el que en algún momento dijo, wow Cristóbal, esto es algo diferente? Bueno, cuando uno sale, emigra, se ve también hay mucho desconocimiento cultural de lo nuestro, los ecuatorianos nos tildan que somos un poco retrasados, creo que es en todas las profesiones, en todas las áreas. Dentro del arte decían que aquí están las grandes escuelas quipeñas, cusqueñas en Sudamérica, y cuando la historia nos cuenta, la historia común, donde los grandes maestros europeos traen las grandes escuelas, y aquí dice los indígenas, los indígenas en el último rinconcito estaban frente a los grandes maestros, y esos indios inteligentes, esas personas, dice, logran superar al maestro, y cuando no es así, pues nuestra historia, estamos 60 mil años haciendo arte, estamos haciendo arte en el barro, están quemados, había grandes fundidores en metales, cuando no se fundía en Europa estaño, platino, aquí tenemos ya los grandes museos, ya no se puede mentir, ya no se puede, entonces eso cuando tú ves los grandes museos en Europa, donde está la riqueza artística nuestra, te llena, o sea, como que la sangre te late más y corre por las venas en donde uno se desespera a venir acá a investigar, a ver las piezas, lo que nos queda, que la mayoría está en los museos en el mundo, en donde esa, eso es lo que me llena para volver y seguir trabajando, investigando, visitando los grandes templos, he estado muchos templos en todo el continente, Tiahuanaco, Saksahuamá, en Perú, en México, en Centroamérica, entonces cada uno me voy llenándome de esa fuerza que eran nuestros abuelos, de esos grandes hombres sensibles, poderosos, grandes arquitectos, grandes artistas, hombres con seres que lamentablemente actualmente pues debemos recuperar y aprender de esas grandes personalidades que hubieron, que fueron nuestros ancestros, entonces eso es lo que me ha hecho que siga trabajando un poco, socializando lo que es nuestra verdadera historia. Que lindo, que lindo, y como tú decías, sobre todo el Templo del Sol en donde el día domingo que estábamos visitando veíamos y le preguntaba también a Cristóbal que también a mí me sorprendió que tiene una habilidad para trabajar en piedra, ¿no?, de los monumentos que vimos desde el Cristóbal. Es que un artista es completo, ¿no?, un artista como tú tiene que ser completo. Dice que 50 azucres has recibido por tu primer trabajo cuando aún eras estudiante secundario que pues marcaría tu vida, con una habilidad innata por supuesto para el dibujo, quienes inicias en los retratos y su primer escenario, la Plaza de la Merced en el Centro Histórico de Quito. Fue ahí donde recibe los primeros azucres por su trabajo en donde toma la decisión de hacer su inversión inicial para lo que más tarde se transformaría en su profesión. ¿Cómo rememoras este proceso tan bonito que marca este Cristóbal Ortega hoy por hoy que pues es un ícono también ya ecuatoriano, ¿no? Bueno, recordar esos bonitos tiempos. Eso fue cuando ya estuve con compañeros de la secundaria así jugando. Me dicen, hazme un retrato y un dibujo y pues me puse, nos sentamos en la plaza de la Merced en los asientos de piedra y empecé a dibujar a un compañero. Pero más fue una caricatura, ¿no? Ajá. Y con los, creo que fue unos cuatro o cinco compañeros. Y luego la gente empezó a llenarse y de pronto ahí aparece una señora y me dice, ¿le puede dibujar a mi niña? Una niña. Y yo un poco nervioso, no había hecho todavía retrato en el público. Entonces dibujé y me pregunta, ¿cuánto le debo? Pues para mí fue algo, una sorpresa. ¡Gracias!